¿Y hay muchas rencillas en el periodismo social o de espectáculo? Muchas, muchas rencillas. La verdad, yo me casé a los 19 años. ¡Ay, qué mamona, eh! Dame tu autógrafo. Pero es que no soy patisa polvo. Y ¿sabes qué? Ahorita le hablo al jefe y le pido o tu cabeza o la mía. Y de repente se me queda yendo así. Dani falleció a los 19 años en un accidente de coche, lo cual al principio para mí era un terror. Pero da igual el tamaño, o sea, para que digan los que dijeron que se murió mi hijo porque tenía yo mal karma, pues vean que también tengo buen karma. Hoy, en la cama con... Con la más locos son, con Shanique Verde. En la cama hago cochinaditas con mi marido. Define lo de cochin...